Nosotros estamos felices porque por primera vez hemos encontrado que también los trabajadores están preocupados, no solamente para que mejoren la jubilación de los que estamos, sino también para que se modifique la ley. Nosotros hemos inaugurado esta marcha junto con el compañero y la compañera Margot, que en este momento está enferma, por eso no está presente, pero la recordamos en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Hoy se decía que este no es un problema solo de los trabajadores jubilados, sino que también de los trabajadores en actividad. ¿Por qué esto es así? En mi lugar, porque es parte de los derechos de los trabajadores garantizar un agujero digno, porque inclusive en este país, este gobernador constitucional, es un problema de la ciudadanía, fundamentalmente es un problema que tiene que resolver la sociedad en función de tener en cuenta que no somos viejos, sino que somos trabajadores jubilados. La presencia acá de la Secretaría de Trabajadores Argentinos y la decisión de acompañarnos con medidas concretas. Si en la Secretaría de Trabajadores Argentinos hay una sola, es la de Pablo Mechini.